Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente La mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí, por la mañana, con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros por la mañana El día de hoy que es 21 de febrero 2024 el año, estamos miércoles O sea que estamos exactamente a la mitad de la última semana del mes Esto quiere decir que ya, se nos está acabando el mes La última semana es esta Dentro de una semana va a ser 28 Se debería de acabar ahí el mes, pero este año es bisiesto Recuerde usted, hay olimpiadas Mire, cuando estaba niño, a mí me decía una maestra que tenía en la primaria Me decía, hay olimpiadas es año bisiesto Y ya después me di cuenta que efectivamente Cuando hay olimpiadas es año bisiesto Este año tenemos París 24, pues es año bisiesto Entonces quiere decir que el año trae un día más No es por eso, no es por las olimpiadas Coincidió, pero de cualquier manera Pues para los niños explicarles eso Pues es interesante Porque ya saben que cuando hay olimpiadas es año bisiesto Bueno Sí, porque no van a decir que Este ya dijo que por las olimpiadas se han hecho los años bisiestos No, son horas que van sobrando Al calendario solar Y se acumulan hasta que Se juntan 24 y luego ya se dice Cada 4 años Se agrega un día al calendario Ok Bueno Hoy 21 de febrero Le digo 2024 El año Estamos transmitiendo ya en vivo A través de diferentes opciones Por supuesto en el Lobo 106.1 en la radio En LoboTV.com En Lobo106.com La aplicación de Android y Apple Que se llama el Lobo Stream Según me dicen Ya también podemos transmitir en vivo En Face A ver si ya se da la transmisión Para que me avisen si sí Y no hacer doble transmisión ahí En este No, todavía bueno Entonces ahí está pues Entonces nos vamos directamente Con nuestra transmisión De LoboTV Que hemos tenido ahí una bronquita Con Face Directamente de Lobo106.1 Pero aquí de LoboTV La vamos a resolver Rápidamente Bueno Por lo pronto Lo que sí le decimos Es que estamos en Facebook En las dos páginas De LoboTV Chihuahua Y también en la de Lobo106.1 En las dos Usted nos puede seguir Ver y estar ahí Este con nosotros Y también hacer comentarios Ya estamos transmitiendo En este momento También compartida La transmisión pues A través de Lobo106.1 Para aquellos que nos siguen En esa página En Sentinela Digital También En mi página personal También incluso Y en la página Yorata en Radio MX En todos lados Está la transmisión ya De Facebook Para que nos hagan favor De seguirnos Además también estamos En la aplicación De Android y iOS El LoboStream Que usted puede descargar Completamente gratis Está en App Store Y en Play Store Y usted rápidamente Nos puede hacer el favor De checarnos ahí Y de llevarnos A cualquier parte Del mundo Incluso en su tablet O en su teléfono De Android O de iOS Y además También estamos En el canal 60 De Convocable En distintos puntos Del estado Para que nos salga A favor de vernos En el canal 60 Ahí también La transmisión del programa En redes sociales Nos encuentra Como Jonathan Radio MX Ahí me hay a mí así Y el Lobo 106.1 Por supuesto Y también Estamos en el Whatsapp y Telegram 614-106-1074 En las redes Y en la mensajería Ahí nos puede decir Todo Quejas, dudas Sugerencias, comentarios Grabaciones, videos Lo que nos quiera mandar Y sobre todo Que nos diga Cuál es su noticia Para compartirla Con todos Aquí a través del programa Así las cosas Vamos con las notas Más relevantes De el día De ayer De las últimas horas De los últimos momentos Bueno, pues resulta ser Que en el limbo El mantenimiento De carreteras En Chihuahua Se cancela Pero no dicen Quién lo va a hacer Acá en el estado Murieron más de 80 personas Por accidente de auto Durante el año pasado Todo listo Para la reelección De Marco Bonilla Ya se va a decir La inscripción Durante este fin de semana Como candidato Como aspirante De la coalición Presentó la gobernadora Maru Campos El programa Para el desarrollo energético Le tengo los detalles Y la sequía Tendrá fuerte impacto En Chihuahua Particularmente En la zona centro sur Es decir Donde somos número uno En producción De muchos alimentos Y el día de hoy Le vamos a hablar Acerca de la colecta De la Cruz Roja Aquí en el estado Estas y muchas notas Más por la mañana Bueno mire Ayer preocupó a todos La noticia que daban De que el ejército Se iba a hacer cargo Del mantenimiento De las carreteras Pues porque No se tenía un plan Establecido para ello Pero ahora Preocupa aún más Porque el estado De Chihuahua en particular Canceló licitaciones Por cuatrocientos millones De pesos Para darle mantenimiento A las carreteras estatales ¿Cuál es la que más preocupa? La de Parra La de Juárez Bueno tramos Carreteros que están En muy malas condiciones Algunos les han puesto Unos parchecitos Otros nada Y bueno Pues ahí como se ha podido Pero realmente En muy malas condiciones Hace ya prácticamente Cinco años Que se hizo la última Recarpeteo importante En estas carreteras Que quiere decir Que tiene todo este gobierno Que no se le ha dado Mantenimiento Todo este gobierno federal A los tramos Que les corresponde A la federación Hay tramos del estado Hay tramos carreteros De la federación Los del estado Han estado bien Pues póngale Que poquito falla Poquito no Pero se les ha dado Su mantenimiento A como se ha podido En el cambio Los federales Abandonados totalmente La mayoría de ellos Ayer El presidente De la CEMIC Julio Mercado Rodríguez Presidente De la Cámara Mexicana De la Industria De la Construcción Dijo que se cancelaron Estos cuatrocientos millones De veintitrés licitaciones Para conservación rutinaria De carreteras Y doce para conservación Periódica de tramos carreteros Que estaban destinados Al estado de Chihuahua Se cancelaron Todas las licitaciones La Secretaría de Hacienda Las canceló todas Ahora El problema es Que el presidente En las dos intervenciones Tanto la de ayer Como la de antier En donde habló De las carreteras Dijo que iban a ser Para la zona Del suroeste Es decir La zona donde está El tren Maya Esos estados Son los que se va A trabajar con el ejército Y los demás Quien los va a trabajar O no va a ver En los demás O se va a reprogramar Lo de los demás ¿Qué va a pasar Con otros estados Tan amplios Como Sonora Coahuila Chihuahua Que tienen muchas más carreteras Que en el sureste Por el espacio Por la territorialidad Chihuahua Chihuahua tiene más carreteras Que en otros estados Porque es el estado Más grande Más extenso Entonces bueno ¿Qué va a pasar con ellos? El líder de los empresarios Constructores Expuso que la red Carretera federal En el estado Ya pende un hilo Y ahora sin mantenimiento Adecuado Las consecuencias Son incremento De accidentes Y peligrosidad En el tránsito Por ellas Ese es el problema El problema es que La mercancía Todos los días Va de aquí para allá Que Chihuahua Es el estado Número uno En exportaciones Y requiere de que Las carreteras Estén con amplio mantenimiento No están No se tiene Y las licitaciones Están canceladas Por lo tanto No sabemos Quién Ni cómo Ni cuándo Ni a qué horas Se van a arreglar Estas carreteras Que están La verdad Muchas de ellas En muy malas condiciones Le dio algún pedacito Por ahí le arreglaron Le pusieron unos parches Y se acabó Todo lo demás Está muy mal Desde hace varios años Por lo menos Cuatro o cinco años atrás No han tenido Un mantenimiento adecuado De recarpeteo Las carreteras En la entidad Así las cosas Y hablando de carreteras Y de vehículos Ayer le informamos De la muerte Del niño Rix Y de lo que había dicho La fiscalía y demás Este es el momento Del accidente Que se sufrió Ahí en el periférico De la juventud Lo pongo porque mire Realmente no se ve Más que el impacto Ahí está Ese es el impacto Si usted se fija Se brinca De un camellón a otro Y el impacto es directo Por eso fue tan grave La seriedad del niño Pero más que eso Lo que nos debe traer A colación Es que el año pasado Murieron 80 personas En accidentes En las calles De la ciudad de Chihuahua Que tienen que haber Involucrado un vehículo Y el año 2022 Fueron 83 Este es el momento Miren que espantoso Bueno 83 y 80 Es decir Estamos arriba De 80 personas Por año Que están muriendo A consecuencia De accidentes Carreteros El 49% De las muertes Ocurren un choque El 29% En atropellamientos Hay otros Que son descuidos Que son Otro tipo de cosas Pero estamos hablando De que el 90% De las muertes Ocurren en estos dos eventos Choques y atropellamientos Aquí En Chihuahua Estamos hablando De que 80 personas Fallecieron Durante el 2023 Y que ahora Lo que se está buscando Es que esta cifra Baje Lastimablemente Todos los días Hay accidentes Y no tenemos Una política De Educación vial Y de Prevención En los accidentes Estamos A lo que se diga En el momento Si fallan Los semáforos Si no llegan Los agentes De vialidad A dirigir el tráfico Cuando están Los semáforos Apagados Imagina usted Si van a tener La oportunidad De reordenar El tráfico Que entiendo Es de los más pesados Del país Por la cantidad De vehículos Que hay Para la población Que tiene Chihuahua Y también Que las calles Ya están muy saturadas Precisamente Por eso es eso De vehículos Pero Tenemos que empezar Por algún lugar Y es Dando una orientación De educación vial A todas las personas Que están Atrás de un volante Ojalá que eso se haga La diputada local De Morena Rosana Díaz Aquí ha estado En un programa Hizo un llamado A las autoridades estatales Que presten atención A la gran cantidad De accidentes viales Que ocurren principalmente En Chihuahua y Ciudad Juárez Que son dos de las ciudades En donde más accidentes Hay en el país Chihuahua y Ciudad Juárez Es increíble Ver la indolencia Por parte de las áreas De vialidad y tránsito Ante el número Desmedido de accidentes En donde han perdido La vida Tantas personas Ayer en particular Se refirió al caso Del niño Rix Quien fue víctima De la imprudencia Y la responsabilidad Dijo la diputada Hoy bueno pues Hoy se va a abrir El proceso En contra de este joven De 19 años Que fue el causante De este accidente Que vimos ahorita Hoy se abre el proceso De este Y ya pues ya La muerte del niño Del niño Rix Tendrá que estar Dentro de los cargos Porque antes Se decía lesiones Hoy falleció la persona Así las cosas Bueno Este Ayer el alcalde Encabezó la ceremonia De nuevos policías Son 88 nuevos policías 36 mujeres Y 52 hombres Que se suman A las filas De la dirección De seguridad pública Municipal Para contribuir A salvaguardar La seguridad Y patrimonio De las familias Chihuahuenses Si lo dijo el alcalde Se reconoció además A los cadetes Alberto Sáenz Torres Por su desempeño Académico Oscar Basurto Burciaga Como mejor tirador Y Eric Gerardo Ramos Torres En disciplina Quienes destacaron Durante su preparación Estos tres Les dieron un premio especial Y a 88 Ya su placa De policías Ahora ¿Dónde van a estar? Particularmente La zona centro Y la zona comercial De La Ortizmena Que es este Los distritos Del centro Y el distrito Diana Y los policías Que estaban en estas zonas De otros distritos Se van a ir al norte De la ciudad A seguir protegiendo Esa zona Que dice el alcalde Ha estado mucho más tranquila Durante este mes Y que van bien Los números De eventos violentos Ojalá que así sea El alcalde Al término De este evento Habló de su reelección Para el 2024 2027 Que es lo que está buscando Él A través de la coalición Juntos por el bien De Chihuahua Dijo que ya le informaron Que si va a ser Él El candidato Y que ya se reunió Con el presidente estatal De Acción Nacional Gabriel Díaz Quien le mostró Las estadísticas Que se realizaron Y le extendió La felicitación Porque él va a ser El abanderado Que el próximo fin de semana Estará inscribiendo Esta coalición Aquí es lo que dijo Marco Bonilla Seguro que la sociedad Chihuahua Pues ha visto El trabajo Ha comprobado Los resultados Que tenemos Como Como presidente municipal Y que eso nos va a servir Pues el mejor aval En esta carrera Rumbo a la Rumbo a la elección Del 2024 Y bueno La planilla Regidores Como apenas Ayer a mí me notificaron Bueno pues vamos A comenzar A hacer un análisis Entre el día De hoy Al día Jueves Quizá el viernes Por la mañana Para digamos Tener afinada La planilla De regidores Que nos acompañen Debo decirles Que esta planilla Debe ser Pues presentada A los órganos Del partido También O de los partidos ¿Verdad? Porque deben de venir También Sí De todos los partidos Los tres partidos Van a tener ahí Representantes Seguramente Y también Pues vamos a tener Este Dentro de esta Lista De De regidores A lo mejor Cambios No todos necesariamente Van a ser los que están ahorita Ya la decisión La tomará El alcalde Con los partidos Correspondientes Sobre su licencia En el cargo Volvió a decir Que el 24 de abril Es el último día Aunque pudiera ser antes Digo yo Que pudiera ser antes Vamos a ver Hasta dónde Y que sigue siendo Este Jorge Rusec Quien es el El Si es que Es un Este Es que es que hay dos Jorges Pero Este Aunque son parientes No están Este No es Uno es Que el Este Jorge Cruz Rusec El El que Lo está Este Siendo el suplente Y que él Sería alcalde En caso Solo en caso De que renuncie A esta posibilidad Se nombraría a otro ¿Por qué podría renunciar? Pues porque a lo mejor Él lo invita Que siga siendo suplente Y entonces tendría que ser Candidato también Vamos a ver ahí Cómo queda Pero esto es lo que dijo De la Suplencia En su cargo Aquí está Marco Bonilla La ley electoral Del estado Dice Es que La licencia Para aquellos Que tienen Ostentan Un cargo Público Y van a contender Para una reelección Deben solicitar Licencia Al menos un día Antes del inicio Del proceso electoral Es decir La licencia Llegaría El 24 de abril Como límite Ahora es el límite Máximo Que impone La ley Este Y bueno Pues nosotros vamos a tratar De lograr lo más posible Al frente De la presidencia Municipal Para pues seguir dando resultados A los chihuahuenses Que para eso nos eligieron En el 2021 Y bueno Pues por lo pronto Les digo El suplente Sería A menos de que él Pues digamos Renuncie a este derecho ¿Verdad? Legal Sería quien se quedaría Al frente de la presidencia Municipal Juan Carlos Lo que dijo este Marco Bonilla De esto Bueno y por cierto Que el PAN Dijo que tienen El mejor candidato Y que la coalición PAN PRI PRD Va a ser la número uno Aquí en Chihuahua Y en este caso Alfredo Chávez Vaticinó que Marco Bonilla Va a ganar 4 a 1 A Morena Mucho no 4 a 1 Pero bueno 4 a 1 En las próximas elecciones Del 2 de junio El líder de la bancada Panista Creo que Marco Bonilla Logrará la elección Porque tiene Cualidades muy importantes Aquí está Alfredo Chávez Acompañarlo Acompañarlo en el PAN En el PRI En el PRD Pero sobre todo Vamos a acompañarlo En las calles Marco Bonilla Va a ser alcalde Porque tiene 3 cualidades Que pocos políticos tienen El primero Que es alguien Muy cercano a la gente Dos Es un cuate Muy derecho Que ha trabajado Muy bien por la ciudad Y sobre todo Es amigo Es amigo de muchos Y nos da mucho gusto Que un político Ahí está Lo que dijo Alfredo Chávez Bueno El partido Morena Aún no ha determinado Quienes son sus candidatos Locales Aunque ya hace el run run No ha determinado Los candidatos locales Y bueno Pues está A punto de hacerlo Durante los próximos días Con toda seguridad Bueno Vamos a mensajes Y al regreso De estos mensajes El asunto De la energía Y el agua El agua Que preocupante La situación del agua Y además Déjeme decirle Que el ex gobernador Patricio Martínez Regresa Como presidente Del fideicomiso Del centro histórico Y como fíjese Aquí de la ciudad de Chihuahua Él empezó Con toda la renovación Del centro histórico ¿Se acuerdan? Hace 20 años atrás Un poquito más Y este 25 años atrás Para ser exactos Y este Y ahora Él está tomando Las riendas De este fideicomiso A ver También si puede mediar Ahí con el señor Eugenio Baeza ¿No? Porque tiene algunos Terrenos y propiedades Ahí que hay que Que hay que arreglar Vamos a mensajes Y volvemos 614-106-1074 Y en Facebook La de todos sus comentarios Los tomamos en cuenta Jimena Jiménez Y el clima Regresamos Por la mañana Hola, ¿qué tal? Jonathan Es un gusto Saludarte a ti La audiencia En este miércoles Esperando que se encuentre Lo mejor Nos vamos directamente Con la información Del clima Donde para este día El paso El frente frío Número 36 Sobre noroeste Del país Y su entrada A la entidad Por la madrugada De este jueves Favorece A nuestro estado Con ambiente frío Por la mañana De cálido A caluroso Por la tarde Así como temperaturas De gelidad Son muy frías Composibles El lado azul En parte En las zonas serranas Se lo ha despejado Mayormente nublado Con miento de 10 A 20 kilómetros por hora Con rachas Que podrían superar Los 75 kilómetros por hora Sin probabilidad De lluvia En la región Y las temperaturas Procicadas Para el estado De Chihuahua Para este miércoles Serán Chihuahua Con una máxima De 29 Y una mínima De 9 Juárez 25 Mínima De 7 Guerrero 17 Mínima De menos 2 Jiménez 27 Mínima De 7 Ojinaga 33 Mínima De 9 Huachochi 18 Mínima De menos 1 Madera 16 Mínima De menos 2 Y Paraguay Tengo que una máxima De 22 Y una mínima De 5 Tenemos una mejor En la temperatura Para esta semana Sin embargo Continúa las ráfagas De fuerte bien De la mayor parte Del estado Para que tome Sus debidas precauciones Yo soy Jiménez Jiménez Y que tenga Un excelente día En un momento Continuamos Con más noticias Relevantes Aquí por la mañana Desde los años 60 Los plásticos Facilitaron nuestra vida 60 años después Esta comodidad Tiene graves consecuencias En el medio ambiente Y en los seres vivos Solo en México Se desechan al año 48 kilos de plástico Por persona Y somos 127 millones De habitantes Sin Propac Es un proyecto Creado con el propósito De desarrollar Un nuevo producto Basado en hierbas Para sustituir Al plástico Que se utilicen En bases Para llevar comida A casa Cubiertos Platos Vasos Popotes Etcétera Para que estos nuevos Utensilios Sean 100% Biodegradables Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia Las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta Y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al 415-0364 O visítenos En Nojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Escucha el Lobo 106.1 Y todas las estaciones De Sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación que reúne todo La Ley 102.5 La Que Buena 97.7 Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones Y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Películas Noticias Todo sobre tus artistas favoritos En All Access Sábados 4 de la tarde Lunes 7 de la noche All Access Conducido por Ariana Lunes 7 de la noche Lunes 8 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 de la noche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comentario 614-106-1074, 614-106-1074 y en Facebook Live, aquí los tomamos en cuenta todos. Dice, buenos días, Jonathan, ¿cómo podemos disminuir los accidentes viales si cualquiera maneja sin antes tomar un buen curso? Súmale que tus tíos los tránsitos nomás sirven para estar mordiendo. Si anduvieran haciendo lo que deben prevenir, se disminuirían los accidentes. Y luego dice, los agentes no se ven todo el día, nomás las noches del jueves o del sábado. Bueno, si ha habido una disminución de presencia de agentes en las calles, en el acuerdo de las que salían en la mañana tempranito y daban vueltas y vueltas por el perfil de la juventud. Hay gente que decía que disminuían la velocidad, otros que hacían que se trabara el tráfico ahí, pero bueno. Es un asunto de presencia y de conocer cómo hacer las cosas. Buenos días, Jonathan. Ya tengo la idea de dónde pagar mis boletas de empeño del Monte Piedad. Mi duda es que si mis joyas ya no alcanzan el refrendo a pagar en banco, ¿qué procede con mis joyas? Las boletas ya están para empeño. ¿Saben dónde me pueden informar a más detalles? Es que siguen en huelga, ya tienen seis días en huelga ahí en el Monte Piedad. No tengo la información completa. Lo que sé es que si liquidas, te guardan las prendas. Si liquidas, si vas y pagas el empeño, te guardan porque no te lo van a entregar. Pero no sé ya los detalles de refrendos y todo eso cómo se hacen. Buen día. Me ha tocado ver en la preparatoria de mi hija a muchos jóvenes que llegan en su carro de una manera imprudente y con todo el volumen de la radio. Yo creo que los papás deberían cuidar a sus hijos como manejan antes de soltarles el carro o darles uno. Bueno, definitivamente sí. A todos. Todos deberíamos tener ahí algo de realidad para hacerlo. Y luego acá dice, algún día vas a dejar de decirse a Ayote y entonces te van a quedar otra vez que decir la verdad de tu noticiero. Y no falta mucho antes de que termine el 2024. No sé a qué se refiere exactamente, pero dígamelo con gusto. Digo, para eso estamos. Hola, buenos días a todos los que escuchan El Lobo. ¿Ya están entregando el disco a lo mejor del año? Estamos en eso, estamos en eso. Este, tengo remoción de verrugas y mezquinos. Ah, canijos. Este es como un anuncio, ¿no? Ah, ok. Sí, un anuncio de un doctor aquí que nos lo está mandando. Gracias por la información. Y lo dice, buen día. Las vialidades colapsadas son un verdadero asco en la medida en que se construyeron tantos fraccionamientos. Así deberían habilitarse más y mejores vialidades. No hay señalamientos oportunos ni vías alternas. Urge una solución. Sí, sí, urge. Y lo acá dice, buenos días, hoy estamos todos muy tristes por la tragedia del niño Riggs y esto nos ha llevado a estar reflexionando acerca del tráfico vehicular. Pero, ¿cuánto va a pasar para que se nos olvide y sigan las cosas hasta que llegue otro accidente? Pues probablemente. Dice, tramo carretero, longitud de alcances. Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura y Comunicación. Ah, es el documento de la Sedena donde se dice lo que se está ejecutando de la obra. Igual, y lo que pasa es que el presidente no quiso decir que se hagan caso de todo el cargo de todo el país, ¿no? Y eso es lo que pasa. Aquí está donde les dan a los de la Sedena las carreteras. El presidente dijo que eran mil y tantos kilómetros de carreteras. En Chihuahua son nomás un ponchesote, más de mil. Pero entonces no sé si esto que me envían, este documento, es para todo el país. Buen día. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Quiénes están haciendo huelga afuera del edificio de gobierno de reforma? Saludos. Es el Monte de Piedad, no es el edificio de reforma, es enseguida de él. Es el Monte de Piedad los que tienen ahí su carpa y están haciendo huelga. Bueno, ahorita sigo con su mensaje. 614-106-1074. En unos minutos más también le vamos a hablar de la Cruz Roja y la colecta que va a iniciar ya para que esté con nosotros acompañándonos. Ayer la gobernadora Maru Campos encabezó la presentación del programa estratégico de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético de Chihuahua. Es un plan que tiene el objetivo de presentar tres instrumentos para estrategias de planeación a cargo de esta agencia con los cuales se dé mayor capacidad para la energía eléctrica. Uno de los grandes frenos, aunque usted no lo crea, para que este país crezca es la falta de energía eléctrica. No tenemos. No tenemos y además no tenemos cómo producirla. ¿Qué se está haciendo? Se está buscando que aquí en Chihuahua, que tiene varias vocaciones para energía limpia, como puede ser el sol, como puede ser el aire, el viento, pues se utilicen estas nuevas tecnologías y se produzca más energía eléctrica para las maquiladoras y las empresas que en E-Sharing vienen aquí a Chihuahua. Maru Campos habló así en el evento. Aquí está. Entonces, cuando piensa una servidora como gobernadora, como ciudadana, como mujer, esto es parte de la política. Esto es la razón de ser de los gobiernos, generar política pública bien diseñada, con diagnósticos, con evidencias. Y nos toca entonces a nosotros implementarla, ejecutarla de buena manera y, por supuesto, evaluarla y en su caso darle seguimiento si es que esta política fue bien diseñada y bien implementada, que siempre es perfectible. Quiero agradecer. Hay que decir que Chihuahua tiene esta vocación particularmente a la energía solar, porque tenemos muchísimas horas sol en nuestro estado, lo que nos puede proyectar en esta producción de grandes campos solares aquí en Chihuahua. Ojalá, ojalá. Hay una franja en el mundo en la que estamos nosotros, que incluye a Sonora, Chihuahua, parte de Nuevo México, de Arizona, como grandes oportunidades para la producción de energía solar, energía eléctrica a través del sol. Ojalá, pues, que aquí en Chihuahua se dé esta transformación, porque, pues, hasta ahorita la política pública a nivel nacional no es precisamente de producir energía limpia, sino de carbón. Fíjese, no más, hasta eso se ha asociado permiso de que sea de carbón, imagínese. Y de gas natural, no, que es lo que más se produce en el país. Bueno, el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, habló del otro grave problema que tiene Chihuahua, que es la falta de agua. Igual, por la franja en la que estamos en el mundo, pues, nos tocó zona desértica, lo cual hace que el riego sea una de las pocas opciones que tenemos para producir en el campo. Lo que está pasando es que las presas no tienen la cantidad necesaria para riego, excepto la de Ojinaga, que esa sí tiene suficiente para los campos menonitas que están de aquel lado. Todas las demás presas están en porcentajes más bajos y la supervivencia de algunos productores está en riesgo, precisamente, por la falta de agua. Hay cultivos que los ciclos de producción no están garantizados, me refiero al ciclo de primavera y al ciclo posterior al verano, justo antes del otoño. El funcionario resultó que estos desafíos ambientales están ahorita muy fuertes en nuestro estado y que la cantidad de agua se tiene que administrar de manera correcta para poder priorizar los cultivos que sean más de mayor impacto al campo. Aquí está lo que dice Mauro Parada. Por el tema de disponibilidad de agua, como lo hemos comentado y hemos estado en reuniones en los módulos de riego, en donde precisamente con esta restricción de agua, pues tendrán que elegir muy bien en qué se utilizará ese volumen de agua destinado a cada parcela. Sobre todo tratar de atender a los cultivos perenes, es decir, un árbol, por decir, frutal, pues aunque no vaya a tener toda el agua necesaria para producir al 100, pues es importante mantener la supervivencia de ese árbol y algún otro tipo de cultivo en donde sean un poquito más cortos sus ciclos de producción y les permita tener un ingreso a los productores. Es un gran reto a partir de este tipo de situaciones. La disponibilidad de agua va a ser crucial en el futuro y lo que tenemos que hacer es modernizar mucho los sistemas de riego, mucho, pero mucho. Usted no sabe cuánto. Eso de echarle abierto el canal para ver cuánta agua llega, eso tiene que acabar. Debe haber goteo, debe haber otro tipo de factores y debemos de entender que no podemos seguir sembrando cultivos que demanden demasiada agua, porque no la tenemos. No la tenemos para allá y al rato no la vamos a tener, también poco para tomar. Esta primavera ya puede haber un pequeño problema, pero se puede ir incrementando en los próximos años. Tengan mucho cuidado con la disposición de agua aquí en la zona de Chihuahua. Ya en el país se está notando, digo, creo que es nota en algunos medios nacionales, pero se puede notar aún más en la zona de Chihuahua si no hacemos algo ya. Lo hemos de haber hecho hace 20 años, pero ya hay que empezar, no podemos quedarnos atrás. Vamos directamente a la información de los deportes con Nicolás Flores. Adelante. Deportes, por la mañana. Deportes. Muchísimas gracias. Este martes 10 de febrero se llevó a cabo la gala de los caudillos en el Teatro de la Ciudad. Estuvo muy bonita, la verdad. Terminó tarde, prácticamente a las 10 de la noche. Y bueno, Fundación Caudillos cumplió cuatro años, se dieron a conocer todos los detalles. Estuvo muy, muy bonita. Estuvieron presentes diferentes autoridades de gobierno y de la franquicia, personalidades del Estado, además de jugadores, staff de cocheo. La gala de Caudillos fue presentada, precisamente fue una fiesta especialmente para los actuales campeones de la Liga de Fútbol Americano Profesional. Y vamos a ver las imágenes en donde se celebró dicho evento. El equipo de fútbol de Caudillos terminó de forma invicta, consiguiendo la mayor gloria del deporte en su primer año en la Liga. Al dar inicio al evento se comenzó con los honores a la bandera, escolta y banda de guerra de la quinta zona militar, seguido de un video testimonial por parte de Fundación Caudillos, en el que se dio a conocer el informe de actividades que se ha realizado por parte de la Fundación en beneficio de la comunidad chihuahuense. En las ceremonias estuvieron presentes Jorge Ginter, el presidente de Caudillos, Evelyn Nolguín, presidente de la Fundación Caudillos, el entrenador en jefe Federico Aranderos, el comisionado de la Liga de Fútbol Americano Alejandro Jaimes, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan Abdo, la directora del Instituto Chihuahuense del Deporte Temporaca Romero, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que tenía que llegar, por supuesto, Luis Rivera Campos, así como el director de deportes de la UACH, Oscar Arives, este último no lo presentaron. A continuación se brindó un reconocimiento de los atletas que formaron parte de los Caudillos, en los que se incluyó a Andrés Olivas, Luis Antonio Molina, Ivana Valderrama, Corona y Alan del Valle, quienes destacaron a nivel nacional e internacional en cada una de sus disciplinas. Se brindó un espectáculo por parte de las Caudillas y se entregaron a todos los jugadores que formaron parte del equipo Los Anillos, incluso al cuerpo técnico, por supuesto, pero al cuerpo de ayuda, el personal multidisciplinario que participó en el año pasado y en este año también. Fue un evento larguísimo gracias a que los conductores se pasaron de la raya, estuvieron bien, pero le exageraron, se hubiera actuado más o menos una octava parte de lo que tuvieron cuando hubiera sido prácticamente una ceremonia excelsa, muy bonita. Pero bueno, México dejó un sabor agridulce en su devoto de la Copa de Oro 0-0 contra el equipo de Argentina y ahí está la presentación de los Caudillos, ya no hay más tiempo. Chivas acumuló su segunda derrota, su segundo juego sin ganar, empató. No, la ganó en la casa, no. Sí, ganó 1-0, digo, pero antes estaba ganando 2-0 y le empataron a 2. Y hoy es el segundo juego sin que no ganara. Ahí es el descenso en espiral. Pues quién sabe, a ver. Que ya conocemos. Y la América sacó acciones y le fuiste bien, vendió al doble de lo que estaba cotizado, entonces americanistas como locos ahí fuera, o sea, valores, bueno, total que... Ahí va el fútbol mexicano, raro, porque de las fechas como que muy raras, ¿no? Como que están en la octava, pero les falta la cuarta y como que les viene la quinta, no sé cómo se... Le llaman al revés, el inicio es clausura, el clausura es el inicio, sí. Y luego en medio le meten el torneo de Estados Unidos, y bueno, total que... Bueno, a cada quien maneja su liga como quiere. Le da su... Creo que hay más disciplina en otras ligas del mundo que en la mexicana, pero bueno, pues está... Yo seguí hace 20 años, más o menos hacia atrás la liga mexicana, ya no me interesa. No más. Si el fútbol americano ya dejó de ser... No, el fútbol americano... Ahí siguen sacando todavía detalles... En la liga top de top. Sigue sacando detalles de cómo se comportó la gran final. Bueno, pero ya... Ya, déjenlo, pues Kansas es campeón, hombre. El año que entra, a ver cómo nos va. No, que he sido Kansas campeón de todo. Saca, si volvemos, no se vaya, estamos por la mañana. Parejé bien, con cuidado, por favor. En un momento continuamos con más noticias relevantes. Aquí por la mañana. En todas partes. Ponte EXA. Y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes. Ponte EXA. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com. Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Enlace Estatal. Es la ley 102.5. La mera mera la que a ti te gusta. Cubriendo Ojinaga, Pesito y la región. Aquí el dominio solo es de la ley. 102.5. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium. Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Voce en frecuencia. Sintoniza la Naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera. En tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Abuelito, los aseguradores andan como si nada, aprovechando lagunas de la ley. Si es un problema con los accidentes grandes en las aseguradoras, si a ustedes le chocan una bolladita y todo, pues va y le hace todo. Cuando hay mucho gasto de por medio, cuando usted choca y le dan la torre a un automóvil grande, de esos de millones de pesos, se empiezan a poner que sí, que la culpa, que este, que el otro, y los pagos se retrasan incluso. Y en este caso, pues sí hubo que pedir incluso dinero a la comunidad para la atención médica de niños. No es caso, Jonathan, ni tú sigas siendo enojar a los chairos. Ok, pues. A ver acá qué dice. Dice, buen día, para preguntar, ¿se puede hacer el pago diferido del impuesto vehicular en la página o se va a hacer en caja? Sí se puede hacer el pago en meses sin intereses, pero tiene que ser tarjeta Bancomer, porque es el host o el banco que tiene el cobro dentro del gobierno. Si no es tarjeta Bancomer, tiene que ir a la... También se puede hacer a meses sin intereses, pero sí tiene que ir a recaudación de rentas, a solicitarlo. Ahorita veo aquí una grabación, ahí la ponemos y lo dice. Buenos días, con respecto a los accidentes que han pasado, donde se han involucrado niños, nunca se ven sentados como corresponde el asiento especial, por lo cual pasan estas tragedias y deberían devolver los agentes en motocicleta al periférico a hacer recorridos. Sí he visto yo falta de agentes en la zona del periférico, no sé yo si serán las horas o lo que... Pero sí ha habido una falta de agentes, hay que decirlo. Buenos días, feliz de haber sido parte de la María Rosa, pero también triste por los seguidores de AMLO, van a tener que ir al psicólogo cuando se vayan ese hombre de tanto odio que sembró en ellos. Bien. Dice, buenos días. ¿Cuántos accidentes más? ¿No se ven tránsitos o policías en realidades más transitadas? Al menos para detener a los rápidos y furiosos dueños de las calles, en vez de tener bonitos camellones con arbustos y árboles, pongan barreras de contención para evitar el accidente como el del niño Rix. Bueno. Vamos directamente a nuestra entrevista. El día de hoy se encuentra con nosotros gente de la Cruz Roja. Aquí con nosotros. Adelante. Es momento de... La entrevista por la mañana. Estamos con Javier Almodóvar y Ismael Arce, que son parte de esta delegación de la Cruz Roja Mexicana y nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen porque tiene una serie de eventos, yo creo que era uno solo, pero déjeme platicar con Javier, que es el coordinador de veteranos de la Cruz Roja. Pues de veteranos, no nomás de la Cruz Roja. Hasta de aquí de Radio Lobo es veterano Javier. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gusto y placer en saludarte. Bien, gracias por este espacio, para difundir estas acciones que hace la Cruz Roja aquí en Chihuahua. Así es. Y por acá está Ismael Ennal. Buenos días. Buenos días a toda la gente que nos escucha y que nos ve. Gracias. A ver, plásticanos un poquito, Javier, ¿qué tienen hoy? Hoy hay un evento, ¿no? Hoy tenemos un desfile con motivo del 114 aniversario de la Fundación de Cruz Roja que llegó aquí a México, que empezó a hacer sus acciones aquí en México, el 21, precisamente de febrero. Entonces, el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hacer un desfile que va a partir desde paseos de Chihuahua, delegación de paseos que está al norte. Y ahora un recorrido por la avenida Tecnológico. Pretendemos tomar por ahí el canal, subirlo a campo, pasar por la Aldama y cerrar ahí en la Plaza del Ángel. Ok, en la Plaza del Ángel termina. ¿Esto qué hora se empieza? A las 11 de la mañana. Ok. Y entonces la gente, para que en las calles de Chihuahua, pues vaya un claxonazo, un saludo, porque finalmente de lo que se trata es de la presencia de la Cruz Roja en Chihuahua, ¿no? Efectivamente, mira, hay una serie de acciones que vamos a estar haciendo esta semana, y no nada más esta semana, sino la otra, porque ya estamos preparándonos para lo que viene a ser la colecta, que arranca el próximo 29, el 29 de febrero. Ok, va a pasar una semana. Ya estamos a una semana, entonces andamos muy activos, andamos pidiéndole el apoyo para que la gente nos ayude a ayudar a la gente. Realmente nuestra acción como voluntarios ha sido, pues, con una tarea muy ardua. Últimamente hemos tenido mucho trabajo apoyando en muchas acciones, y ahora con la nueva delegación que está en Huicay, en la Fuerza Aérea y Carretera Aldama, la Óscar Fernández, que está atendiendo aproximadamente a 150 mil habitantes de todo lo que viene a ser esa zona. Entonces nos estamos enfocando mucho ahí porque está recién inaugurada y está teniendo, bueno, mucha... ¿Cómo te puedo decir? Estamos teniendo muchas consultas, muchos pacientes allí, de personas. Entonces, la coordinación de veteranos está trabajando en varias delegaciones para estar apoyando precisamente al personal médico y a los paramédicos, sin excluir a todos los que son las coordinaciones de damas voluntarias que también están teniendo muchas acciones realizando, ahora con la cuestión de los migrantes, han estado apoyando mucho, se han estado dando consultas médicas, han ido las unidades a apoyar a los migrantes para atender a los niños y a todas las personas que lo solicitan en este lugar, en estos lugares. Y la coordinación de socorros está muy, muy atenta a esto. Los juventinos, la coordinación de juventinos que son los de juventud, que ahora tienen sus escuelas, desde niños de 5 o 6 años ya les empiezan a dar los valores de la Cruz Roja para que puedan apoyar en diferentes acciones. El Comité de Juventud también ha tenido mucho trabajo y nos gustaría que mucha gente piensa que a lo mejor no hacemos nada, pero si vieran lo que es el trabajo interno en la Cruz Roja, hay mucho que hacer. Yo sé que sí. A ver, ahora, platícanos, Ismael, un poquito. ¿Qué se ofrece en esta nueva unidad que está allá en el sur de la ciudad por la Fuerza Aérea? Mira, básicamente son, ya tenemos rayos X, que es muy importante para cualquier accidente detectar rápidamente que sí se quebró una mano, se quebró una pierna. Ya tenemos los rayos X, están funcionando al 100. Tenemos lo que son consultas médicas normales, curaciones, ya sea que me descalabré o me abrí el brazo, te podemos suturar, no hay ningún problema. Alguna mordida por algún animal, alguna picadora de algún insecto, retiramos uñas, es lo que mucha gente también llega que se pegó en el pie y hay que retirarle la uña, se hace el retiro de uña. Hay una serie de, esos son los más importantes, pero hay un poquito más de servicio. Una sensación médica integral para los jóvenes que están, para la gente que vive por aquella zona de la ciudad, que realmente es una población que no tenía ningún, no tiene ningún otro centro hospitalero cercano, entonces acuden por eso tantas personas por allá, ¿no? Así es. Ahora, la colecta inicia el 29, ¿no? Inicia el día de hoy, a nivel nacional. Y el 29 es el arranque aquí en Chihuahua. Aquí en Chihuahua, así es. Entonces, si usted se encuentra algún boteo, algo el fin de semana, algo, sí está bien. No quiere decir que no. No, 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 claro que no. Fíjate, es importante mencionar, esto termina hasta el 31 de mayo, pero todos estos meses, desde febrero, marzo, abril, mayo, vamos a andar boteando en diferentes puntos. Créeme que lo que es un peso ayuda mucho a la comunidad chihuahuense. O sea, ayudas a salvar una vida. Es muy importante que sepan que a pesar de que hay un impuesto a la Cruz Roja y de que se den algún apoyo por parte de autoridades y demás, realmente la parte sustancial de gastos de la Cruz Roja en gran medida se soporta a través de esta colecta, ¿no? Sí. Mira, yo te voy a explicar porque muchas veces la gente no sabe. Dicen, es que me quitan 35 pesos de lo de revalidación vicular. Ok, esos 35 pesos que se les quitan son para hacer clínicas, para capacitar a la gente. Son dos gastos muy diferentes. Y los pesitos o el peso que nos da la gente que nos ayuda en el boteo, ese es para el gasto corriente de Cruz Roja. Hay que pagar luz, hay que pagar teléfono, hay que pagar los servicios que nos lo cobran y los tenemos que pagar. De ahí eso es para lo que es colecta. Y lo de revalidación vicular es para capacitar y para remodelar y hacer nuevas clínicas. Porque si aparte de la infraestructura y de la cafestación va a través del impuesto. Exactamente. Y los gastos del día a día. Y la compra de ambulancias también. Y la compra de ambulancias. Y lo del día a día, eso hay que sacarlo de las colectas. Exactamente, porque necesitamos pagar muchas cosas. Y además no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Así es. Ojalá que nunca lo necesitemos, pero si lo necesitamos en cualquier momento, pues ahí van a estar ustedes. No, claro que sí. Siempre hemos estado a la orden del pueblo de Chihuahua. Siempre que se ha necesitado la Cruz Roja que ha estado ahí, hay que recordar aquel incendio de Pemex, hay que recordar aquel avionazo en 1982 cuando cayó el avión aquel llamado Yucatán en el aeropuerto. El incendio. El incendio también. En la libertad. Oye, me están preguntando aquí los horarios en particular, porque dice que particularmente Juan Escutia ni dos veces en la noche no ha habido servicio. El único que está 24-7 es la clínica del centro, la que está aquí en Teófilo Borunda. Ok, el canal. Esa está abierta 24-7 todos los días del año. Las demás tienen un horario de 8 de la mañana a 12 de la noche. Ok. Nada más. De 8 a 12 por el momento, pero también se piensa... ¿Del fin de semana también? Sí, fin de semana también, pero en la noche sí se tienen que cerrar. Ok. La única que está abierta en alguna emergencia que ustedes tengan que requieran ir, la de la Cruz Roja aquí del centro está abierta 24-7. Ok, entonces la del centro es 24-7. ¿Cuántas unidades son en la ciudad? Cinco. Cinco. ¿Cinco unidades que son? Mira, está la de paseos, está la centro, está la norte, está el Oscar Fernández y otra acá para el sur está en... En el aeropuerto. En Jardines de Oriente, por allá. Punto Oriente. Punto Oriente. Punto Oriente. Ok, bueno, pues ahí están las cinco unidades. ¿Vosotros, está algo más que quieran agregar? Sí, es importante nada más mencionar, Jonathan, que gracias a la capacitación, a todos los que están trabajando en las coordinaciones de forma conjunta, la coordinación de capacitación ya tienen dos ambulancias, dos de avanzadas y dos de terapia intensiva, ya. Ok. ya están al público, acaban en las semanas, hace unos 15 días acabamos de darle el banderazo a estas unidades. Digo, damos porque ahí estuvimos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ya están más paramédicos con más capacitación, aparte de las unidades básicas, están las avanzadas y están las de terapia intensiva. Terapia intensiva. Que es para traslado de enfermos. Sí, exactamente. Esa situación crítica con situación crítica. Sobre todo cuando es de un hospital a otro hospital que se tienen que llevar y que necesitan un respirador especial y todo eso, ya contamos con ello. Ah, qué bueno. Porque a veces usted no piensa, pero todos estos servicios también ayudan, porque también aquí me están diciendo que hay muchos servicios que se cobran. Se cobran a una cantidad muy baja a comparación de lo que es el servicio. Es como les decía ahorita, hay que pagar luz, hay que pagar muchas cosas, hay que pagar sueldos. A veces a los doctores Algunos son voluntarios pero otros no. Otros no. Entonces, es una cuota de recuperación, eso es lo que estamos manejando. Y si comparan unos reyes X que valen 200 pesos contra el otro lugar, es una gran diferencia, ¿no? Claro, eso hay que tomarlo en cuenta, sí, es un costo de recuperación como ustedes dicen. Muchas gracias. No, al contrario, Ismael, Javier, muchas gracias. Vamos a mensajes y nos vemos por la mañana. Regresamos por la mañana. De lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com, LoboTV Chihuahua en Facebook y en El Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga, Exa FM 100.9, El Lobo 106.1 y Lobo TV Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en El Lobo Stream. Bájala ahora. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Películas. Noticias. Frankly, my hair, I don't give a damn. Todo sobre tus artistas favoritos en All Access. Sábados, 4 de la tarde. Lunes, 7 de la noche. All Access. Conducido por Ariana. Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a Jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM, 100.9. El Placer de Vivir. Información. Información. Al aumentado y al... Estamos cogiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Bueno, sus mensajes es 141061074. Es el Whatsapp y Telegram de Lobo106.1. Hay varios. Muchas gracias por ellos, por esto. Muchas, muchas gracias de verdad por todos estos mensajes. Híjole, se me van a ir aquí. A ver, ahí va. Buenos días, a ver. Buenos días, Jonathan. Hace más de un mes empezaron a instalar algo desde la Río Aros hasta Pinabete por la Avenida Vallarta. y justo cuando había recarpeteado la Vallarta pueden preguntar si van a terminar pronto. No sé qué es, pero aquí nos mandan una foto de una instalación que está ahí a un lado del carril confinado del Vive Bus. Dice que están, pero que no se ha terminado esa obra que ya tiene varios días. Compré una litera abajo duermo yo y arriba los caudillos. Ok. Ok, los caudillos. Ya estamos esperando la temporada de los caudillos, ¿no? Hay que darle. Muy padre, la verdad, muy padre y ojalá que vuelan a repetir el campeonato. Sería muy bueno. Buenos días. Que muevan a los 20 tránsitos que andan en el sur de la ciudad ranchereaba a los Plan de Ayala y está lleno de tránsitos cansado, causando impuestos, cansado impuestos. Bueno, este, mmm, lo de los discos aquí les informamos. Aquí les informamos de verdad. Este, Wendy, el problema no es que la aseguradora no quiera pagar. Mucha gente compra coberturas pequeñas para pagar poco y cuando se presentan problemas grandes no tienen esas coberturas. Era bueno que invitaras a alguien de aseguradora para que explique las diferentes coberturas que hay. Es algo que lo voy a hacer. Dentro de una o dos semanas lo invito para que nos vengan a platicar cuál es, porque es coberturas a terceros, responsabilidad civil, cobertura total, hay diferentes. Tienen razón, hay diferentes coberturas. Buenos días, Jonathan. Nuevo con la FUAG porque tiene mucho que se tira en Jurassic Park 29.5. Aquí la mando otra vez para ver si nos hacen ahí algo por esto. Buenos días, Jonathan. Tienes que escuchar opiniones sobre los libros de texto de gente... Ah, no, es que este es muy viejo aquí. Jonathan, buenos días. Mi aportación a la Cruz Roja fue voluntaria a fuerzas en mi recibo predial y la validación vehicular gracias al gobierno recaudador. Como dice, son dos áreas distintas. Una es para infraestructura y crecimiento, que es la que el gobierno apoya, y la otra es para el día a día porque no tiene más que lo que usted le puede aportar. No hay un presupuesto asignado de nadie. este... Ahí le va, pues, es que todavía tengo los del Face. Bueno, antes de irnos a lo del Face, esta nota es muy importante, sobre todo para todos los alumnos de la universidad que estaban con lo del amparo y el no amparo y todo esto. Bueno, el rector de la universidad dijo que los amparos interpuestos por alumnos de los maestros no trabajan gratis. Aseguró el rector que los amparos han incrementado a más de 2.500 y esto afecta económicamente a la institución, sin mencionar que los estudiantes podrían perder el semestre al no quedar inscritos y no estarse pasando las calificaciones. Señaló que no se va a inscribir alumnos hacia el final del semestre a pesar de que se tenga pues el documento del amparo. No se inscribirán alumnos cuando el semestre ya esté por concluir, dijo Rivera Campos. Estudiantes con amparo no tienen acceso a las becas, seguros y deben de pagar aportaciones a la sociedad de alumnos. Así lo dijo el rector. Aquí está. Nosotros estimamos que son más de 2.500 como les he compartido. Según nuestros cálculos hasta por ahí del 28 de febrero pudiéramos tener la cifra exacta por los tiempos para interponer la demanda de amparo. Entonces tendremos la cifra exacta pero lo que va ahorita bueno pues ya rebasa los 1.700 amparos creemos que va a llegar a los 2.800 que fácil va a rebasar los 2.500 por ahí debe estar entre 2.500 y 2.800 y esto pues es un daño considerable a las finanzas de la universidad. ¿Cuál es el monto de afectación que podría tener todos estos amparos a la bolsa? Es un monto alto ya estamos hablando de millones de pesos 2.500 a 4.000 pues ahí póngale pues como 8.000 pesos como 8 millones de pesos nada más de estos alumnos de los 30 y tantos mil 2.500 son como 8 millones de pesos más o menos más o menos ahí a ojo de buen cuero y haciendo la multiplicación rápida. Bueno Rivera Campos calificó como nula la asesoría legal de los abogados y dijo algo importante ni les están diciendo nada a ellos ni a nosotros y en el mientras tanto quedan los alumnos en el limbo y sin poderlos inscribir deberían de responder dice a las personas que los contrataron bueno pues ahí está este en este en este asunto de la del de lo que pasó ahí en la UASH bueno a ver unos mensajes antes de irnos porque si no se nos ve el tiempo Mario Rodríguez Curiel buenos días Alejandro Vela también buenos días Go America Stelcel aniversario dice de la revolución así llama este este usuario dice solo es tiempo de elecciones visitan las colonias sátrapas bueno y lo dice pero lentísimo Jonathan el pésimo servicio de las aseguradoras a mi solo un mes para ver si que habían pasado el carro de un choque imagínate cuánto esperar para que lo arreglen si es el asunto para que lleguen las órdenes para que lleguen las piezas y luego hay unas aseguradoras que ellos te las autorizan y si no las autorizan no llegan y bueno no las arreglan tienen razón el servicio es muy complicado en algunas de ellas dice aquí este buen día tenemos más de 20 años de experiencia sector asegurador con todo gusto si nos invitan al programa pueden explicarles las coberturas del seguro de automóvil somos expertos quedamos a la orden aquí lo vemos con ustedes claro que sí dice Jonathan te pasa una gente que nos puede orientar con lo de las coberturas de seguros aquí lo vemos y con todo gusto lo hacemos para que ustedes tengan esta información que también es importante ya vamos a tener tiempo a hacer eso porque el tiempo de la política llega y entonces los de que están en